¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobrecitos los viejos, para no asustarse lo miraban de lejos El médico de guardia dijo convencido Tírenlo para arriba, que si vuelas un vampiro No comparto lo que dicen estos guasos, me parece que me tienen celos Ustedes son vampiros porque hace ocho años, le chupan la sangre a Marcelo ¡Viva Madi! ¡Mona si sentís que a vos la selva te llama! ¡Para poder colgarte yo te presto mi liana! ¡Ya me voy Marcelo! ¡Un saludo a Paula! Te vinieron a buscar, anda entrando en la jaula ¡Y ahí quedó en la jaula la mona! ¡Pobrecita la mona! ¡La mentira la enjaularon!